Listo. Un conjunto de herramientas desarrolladas por ciudadanos. Todos por ciudadanos. Algunos me imagino habrán tenido apoyo de fondos de cooperación multinacional. Bueno, en el caso de la TEA, algunas de las etapas fueron financiadas por el Banco Mundial, que tenía un interés en ciclistas, ahora tiene un interés en acceso, en discapacidad física y todo ese tema. En el caso de Cultura Perú ha tenido fases, por ejemplo, en el Centro Cultural de España, financiados mapeos. Lo de Más Cultura que presenta Diego de la Cruz es un esfuerzo totalmente ciudadano. Es interesante porque es la tecnología, blogs, wiki, listas de correo y eventos en Facebook, así de, digamos, lo que es, social media nada más, pero desde un concepto de acción en red, donde se invita a una serie de gestores de todas partes a que desde el concepto de una red de ciudadanos autónoma e independiente, convoque a sus redes locales y toda la gente salga a hacer una especie de acción ciudadana de solicitar información. Y es bien interesante porque la solicitud de acceso a la información, hoy por hoy, es una medida que mucha gente dentro de la institución pública considera como una especie de, ¿no?, de una acción de tensión, de confrontación. Y lo que nosotros queremos hacer es cambiar esta noción, de alguna manera de decir, bueno, si la información ya estuviera en línea, no tendríamos que hacer esto, para empezar. Pero no es una cuestión de confrontación, sino es una cuestión de querer estar enterados y eventualmente colaborar, trabajar con ustedes, ¿no? Que eso también es una cosa del seminario que hemos visto, ¿no? O sea, el tema. Perdemos un poco de vista el objetivo final, porque uno dice ya, la idea es transparencia, pero ¿para qué la transparencia? Para la rendición de cuentas. Pero la rendición de cuentas, ¿ante quién rendes cuentas? Ante el ciudadano. Entonces, la cosa es interactiva, es estar relacionados, es estar vinculados, es transformar la ciudad en un libro. Pero también para hacer una ciudad de manera conjunta, es decir, colaborativa. Claro, absolutamente. El ejemplo de, oye, soluciones para el tráfico, ¿no? Es decir, o para, no sé, para ser más eficiente cualquier proceso municipal, ¿no? Totalmente. Ahora, lo que sucede es pasar de una lógica también de los expertos, y esa es otra cosa muy fuerte, ¿no? Del consultor externo, del consultor incluso internacional, a decir, ¿qué tal si soltamos la pregunta y vemos qué pasa, no? Y también implica, que eso lo vemos mucho, hay mucha, se sufre mucho estrés institucional, ¿no? De pronto uno atiende 800 quejas, y piensa que con estas cosas va a recibir 5.000 quejas. ¿Y qué hago yo con eso? ¿Qué pasó en el evento, cómo se conversó de la experiencia de la Municipalidad de Lima? Algo estábamos hablando minutos antes de ver el video. Es decir, finalmente se toma la decisión política de ir por data abierta y data cruda, digamos, ¿no? Algunos procesos los ponen en data cruda. Pero, ¿qué resultado han tenido en términos del uso realmente de los ciudadanos del camino? Yo creo que es muy temprano para decirlo. O sea, en la factura nosotros hemos participado haciendo algunas infografías que han sido claras como para decir, ok, tú pusiste esto, o una oferta de información, nosotros la vamos a coger y vamos a hacer la infografía sobre las rutas de buses más faltosas de Lima, por ejemplo. Qué bonito, ¿cómo es eso la ruta? O las esquinas más peligrosas para los ciclistas y cosas. Por ejemplo, claro. Pero en este caso eran las rutas, ¿no? Tú tenías las placas de los vehículos y podías saber a qué vehículo no te subas porque tiene la mayor cantidad de infracciones. Entonces eran los más faltosos de Lima, ¿no? Que en teoría tú, uno podría tener una aplicación en smartphone o incluso en SMS y decir, poner la placa y que te diga cuántas infracciones tiene. Eso se podría hacer fácilmente. Claro, pero esa información está disponible. Totalmente. El tema es que aquí también empieza el tema de la interacción. La municipalidad ha hecho la oferta de una serie de data sets. Lo interesante va a ser cuando la municipalidad le pregunte al ciudadano informado, capacitado, sensibilizado qué más quieras que yo ponga a disposición. Uno puede decir todo, pero es que todo no lo tenemos y tiene que ser progresivo. ¿Cómo prioriza? Entonces la oferta y la demanda es importante. Ahorita digo una oferta, pero va a ser interesante cotejar cuáles de las data sets han sido más buscados. No conozco las analytics, o sea, cuántas visitas tienen. Pero eventualmente la cosa tiene que ser de ida y de vuelta, ¿no? Entonces, yo creo que todavía estamos comenzando. Y en ese sentido la autoridad, digamos, del decisor político tiene que tener paciencia, ¿no? Por supuesto. Porque tiene que ver que estás en base.